Hola gente de TVO Lima, les saluda Casadro Arboleda y Renato Becerra. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y nos alegra que los seguidores de TVO Lima sigan creciendo cada día. Este microprograma está hecho para todos ustedes, así que disfrútenlo. Empezamos contándoles que los expertos en arrancar sonrisas desde una cabina de radio, los chistosos, regresan a los escenarios con un espectáculo cómico musical por el que desfilarán los personajes que día a día hacen noticia en el Perú. Pero esta vez los comediantes tendrán como invitado especial al reconocido comentarista deportivo Juan Carlos Cerderique, quien hará su debut junto a los maestros Don Guillermo Rossini, Giovanna Castro, Hernán Vidaurre y Manolo Rojas. Estuvimos con este maravilloso equipo y no dudaron en hacer la invitación a todos. No se pierdan las siguientes imágenes. Prácticamente ya me había retirado de estas cosas, pero a insistencia estamos siguiendo. No, va a ser una cosa diferente, la ponemos de acuerdo y ensayamos como debe ser un espectáculo. Bueno, estamos dándole los últimos ajustes. Sí, hacemos un guión, lo pasamos, lo repasamos, porque tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Los anteriores shows tienen que ser totalmente diferentes, pero basados en la actualidad, y ahora con el trabajo también de Juan Carlos Dorrique que va a estar con nosotros, y nos estamos poniendo de acuerdo y vamos a hacer de todas maneras unos ensayos para ajustar cosas. Al público de TVO Lima, ya están con realmente invitados, vayan a ver el espectáculo, no se lo pueden perder, solo son dos fechas y aquí reaparecemos de repente en 2020. Solo son felices aquellos que logran ver a los chistosos. Bueno, les habla PPK. Vamos a presentarnos el día 15 y 16 y me han recomendado media pastillita de Viagra para no mojarme los zapatos. Bueno, los invito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy soltera ahora de nuevo y hago lo que quiero. Bueno, los invito a este 15 y este 16 de marzo, ¿verdad? Al centro de convenciones, para arriba del Colegio Médico, y les vamos a pasar genial, sobre todo porque es un espectáculo totalmente familiar, y eso es lo importante, como mi programa. Ahí rajamos, hablamos y le damos duro a los chicos realistas. Así es, compañeros y compañeras, para olvidarnos de todos los corruptos, de esos presidentes ladrones. Pero olvidando de todo eso, vaya usted, el 15 y 16, a ver el espectáculo de los chistosos, en el centro de convenciones Carrión del Colegio Médico, así que quedan cordialmente invitados, yo voy a estar ahí para robarme el cariño de todos ustedes. Este 15 y 16 de marzo, centro de convenciones Carrión, Colegio Médico del Perú, 8 de la noche, al lado de estos genios, los chistosos. Los esperamos. ¡Los chistosos! ¡Caballeros! ¡Caballeros! Seguimos con la escena local, y esta noticia será del agrado de todos los hinchas peruanos. Así es, Cassandra, este 21 de marzo se estrena la película Contigo Perú, una película llena de emociones dedicada al hincha peruano, donde narra cómo se vivió el regreso del Perú a un mundial de fútbol, desde diferentes partes del país y Rusia. Los dejamos con el trailer oficial y la entrevista al director Eduardo Mendoza. Contigo Perú Nos encontramos con el director de la película Contigo Perú, Eduardo Mendoza de Chávez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, acá contento. Cuéntanos acerca de cómo surgió la idea de hacer esta película. Bueno, la idea surge a mediados de la segunda vuelta de los partidos en las clasificatorias. Perú está, me acuerdo, que está octavo o noveno. Pero había esa ilusión del hincha, más que cineasta de hincha, de poder clasificar. Y decidimos empezar a grabar ya desde ahí. Y cuando finalmente se da casi el milagro de clasificar, fui a conversar con Juan Carlos Paulitas, a la Federación Peruana de Fútbol, y le presenté el proyecto del documental. Creemos que esta película está enfocada más en la perspectiva del hincha, de cómo es que hincha vive cada partido de la presión. Exacto, o sea, en la película vas a ver no solo la hinchada que viajó a Rusia, que fueron más de 50.000 personas, sino también la hinchada en el Perú, ¿no? Nosotros hemos grabado en el Norte, en Lima, en el Callao, en el Cusco, en Tarapoto, en San Martín. ¿Y a la hinchada en sí cómo la notaste en los dos primeros partidos que no se pudo lograr la victoria? Mira, algo que a mí, sinceramente, me sorprendió mucho, fue que yo no escuché, y mira que eran miles de miles de peruanos, no escuché una queja, un reclamo, de venir hasta acá y me gastar esta plata, y... O sea, no. Lo único que he escuchado es gente alentando, cantando el libro nacional, cantando el Contigo Perú, y es más, cuando quedamos eliminados, toda la gente se queda aplaudiendo al equipo, y, de verdad, fue muy emocionante porque no hubo nunca un tema de reclamo. Estrenamos este 21 de marzo a nivel nacional en todos los cines del país, así que los invitamos, es una película que creo que los va a hacer recordar momentos muy emocionantes, y es una película, sobre todo, para ir en familia y compartirla. Y continuamos con el cine para comentarles que este jueves 7 de marzo se estrena la película Rapto, una producción peruano-argentina que tiene como protagonistas al actor Estefano Salvini y al argentino Osmar Núñez. La película Rapto es una cinta de género thriller policial, y también cuenta con un gran elenco de actores nacionales con los que hemos podido conversar. Y aquí les dejamos un poquitito de lo que fue la conferencia de prensa. Espero estar a la altura de lo que esto ha significado, pues ha sido una responsabilidad tremenda, y yo estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de que esté pasando todo esto. El hecho de que este personaje tiene toda una burbuja armada, y le rompen esta burbuja, o sea, y lo hacen hacer algo que... que no sé, ¿qué harías tú? Claro, es una situación parecida. Claro, creo que eso lo que uno tiene que llevarse a su casa, ¿qué pasa? O sea, ¿qué haría yo? ¿O qué hubiera hecho yo en una situación así? O sea, porque cuando te toca a un ser querido, que sucede algo que te rompe tu mundo, ¿cómo serías capaz de reaccionar sin ser una mala persona? Porque mi personaje no es una mala persona, es un buen chico, está estudiando, es noble, y de pronto termina haciendo cosas en búsqueda de esa... de esa verdad, termina haciendo cosas que él no quiere, ¿no? Muy emocionado porque, bueno, acabamos de ver la película ahorita, que se puede proyectar para toda la prensa, y ha sido una locura completa de pieza y cabeza. Yo he sentido demasiadas cosas desde lo que puede pasar con mi carrera de actor, en mi futuro, y la historia misma ha sido demasiado para una hora y tanto. Que la historia te envuelve en todos esos dilemas que pasan los personajes, estos dilemas éticos, estos temas de venganza, violencia, que tanto... La verdad que muchos de los temas que tocan en esta película no se quejan como sociedad. Es un reflejo, básicamente, de lo que le podría pasar a un joven cualquiera, que tiene problemas como cualquiera de nosotros, y que está en una situación así, en la que uno no sabe qué es lo correcto o qué es lo que está mal. O sea, yo en realidad estudio teatro. Yo he hecho el teatro independiente, estaban en algunas obras que se presentan, que se sustentan por sí mismos, que he hecho el teatro para niños. Nada tan grande, tan comercial como lo que ahorita está pasando, y es algo que todavía no me termino de creer, porque es bastante surreal. Yo no sé en qué momento ha pasado todo esto. Ok, y esto lo grabamos hace como nueve, diez meses, y con todo su tiempo de grabación, y pasó, y yo tuve que volver a mi vida normal. Yo seguía como si no hubiese pasado nada, y luego me dicen, ya sabes, gente de TVO Lima, los invito a todos, vamos a disfrutar de esta maravillosa película, Rapto, a partir de ese 7 de marzo, y la van a disfrutar mucho, todos muchos temas importantes. Sé que tú te vas a sentir identificado con todas las cosas que pasan aquí, la vas a disfrutar mucho, y nada, les mando un beso, un abrazo a todos ustedes, y que lo disfruten mucho. Y pasamos de las producciones nacionales a lo internacional. Les contamos que la serie La Reina del Flow de Netflix está dando mucho que hablar, por su historia, su contenido, y los grandes actores que forman parte del elenco. Tanto es así, que este 13 de marzo se estrenará en la cadena Telemundo. Así es Renato, y para celebrar este gran estreno, se realizó un evento en Bogotá, en donde asistió la peruana Melissa Faredes. Pero un detalle Renato, ella fue invitada como influencer, ¿pero acaso ellos no saben que ella es la protagonista de Ojitos Hechiceros? Dicen que habrá una segunda temporada, y ya se especula que Melissa tendrá alguna participación. Ojalá sea así. Y lo que todos estaban esperando, no hemos dejado esta información al último por ser menos importante. Lo que pasa es que lo bueno se hace esperar. Sí Renato, mi corazón ha saltado de felicidad al ver a nuestra compatriota Susan Ochoa ganarse las dos gaviotas de plata en el festival más grande por su canción Ya No Más. Además que la entrevistaste para el microprograma, Casandra. Así es Renato, ella es una mujer muy sencilla, humilde y muy cariñosa. Después de la entrevista pudimos conversar con ella y le deseamos las mejores vibras, y por eso es que estamos muy orgullosos de ella y por tener esa gran voz, es que has logrado ganarse las dos gaviotas. Así es, Susana ha estado muy emocionada y agradecida, por lo que tuvo la gentileza de atender a todos los que asistieron a su competencia de presa. Aquí le mostramos todos los detalles. Vieron en Susan una chiquitita que podía ser no muy peligrosa, ¿no? Porque a veces piensan, la gente es así. Y de pronto en el ensayo abrió su bocota hermosa, comenzó a cantar y todo el mundo soltaba los cables, se caían los micrófonos, las bailarinas que estaban haciendo su calentamiento de cuerpo, bajaban las piernas, todas se quedaron con la boca abierta en el primer ensayo. Eso quiere decir que tenía ella un estilo impecable y tenía una canción poderosa que la estaba acompañando. Ya desde ahí salíamos que ella iba a gozar de la popularidad del público. Cuando sale a cantar esta canción que todo el mundo se quedó fascinado, que fue La hembra que no llora, ahí fue donde yo definitivamente ya era como que el sello, ¿no? O sea, ya está. No, algo se tiene que hacer con esta mujer porque tiene demasiado poder por todas partes. Entonces, ahí fue donde casi poco antes, ¿te acuerdas, Susan? por terminar la temporada yo le dije, Susan, tenemos que grabar esa canción. Y la grabamos y ahí está en YouTube y fue un boom y posteriormente, pues, ella misma me llama y me dice, viejo, quiero grabar mi disco. Y en el medio del disco comenzamos a tener esta idea de hacer esta canción con este mensaje y mandarla al festival para, este, para todo lo que ha acontecido ahora último, ¿no? Y posteriormente, pues, yo llamo a los maestros y les dije, mira, se trata de hacer esta canción con este mensaje y lo va a cantar Susan Ochoa. Y ellos, inmediatamente accedieron y me dijeron, viejo, si lo va a cantar Susan eso va a quedar increíble, vamos para adelante. Entonces, en realidad, lo que hemos visto en Susan contestando la pregunta directamente es que ella tiene no solamente un potencial vocal sino también un potencial de llegada al público, de carisma y de todo lo bueno que se puede encontrar en un artista y bueno, ahí está el reflejo de lo que hemos visto en ella, ¿no? Cantar a esa altura y con tanto poder y transmitir tanto lo que la letra de una canción puede decir es un ingrediente maravilloso. Segundo, el temperamento. Aunque ella me ha confesado que a veces tiene nervios, yo jamás la he visto con nervios, excepto el primer día de la gala donde el problema técnico nos puso no solo nerviosos a ella sino también a los de la organización porque estaba de formenio el prestigio. Y cuarto, creo que en los últimos tiempos yo no he conocido a nadie con tantas ganas de salir adelante aparte de mí como a Susan porque yo he tenido ganas de hacer todas las cosas bien hechas en mi vida y no, en los últimos tiempos no veían a nadie con esas ganas y ella tiene todas las ganas. Y quinto, podríamos decir que es el modelo de Juan Gaviota que no tiene, los que hayan leído ese libro pueden saber de qué hablo es una gaviota que no tenía límites en qué cielos volar y llegó a encontrarse con las águilas más altas volando por cielos que nadie conocía. Yo creo que el mensaje que podría darles es a no callar a tener en cuenta que valemos mucho más de lo que nosotros de lo que nosotros pensamos que nosotros hemos sido creadas del costado del varón para ser ayuda para ser complementos para ser valoradas yo creo que deberíamos de tener en cuenta que nosotras hemos sido creadas con poder porque hemos sido escogidas por el más grande para poder ser mediadoras de vida entonces yo creo que hemos sido creadas con mucho amor y creo que así nos deberían de tratar y simplemente poder decir basta muchas veces decir verdad no podemos porque no nos sentimos nos sentimos desamparadas pero creo que nosotras mismas podemos sacar nuestra fuerza interior que siempre tenemos como mujeres y poder decir ya no más simplemente poder estar agradecida con el lugar donde me vieron a ser con las personas que me apoyaron yo sé que hay público para todo no soy de las personas que si no me siguen o que no les gustó ya no 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 al contrario siempre y cuando a mí no me humillen normal normal soy de las personas que se comprenden porque a mí muchos artistas me gustan como que no también pero simplemente a las personas que no les gustó bueno tendrán tienen su favorito o de repente tienen algún artista que les gusta y y hay público para todo después de este triunfo tan grande que le has dado a todos los peruanos y el público de TV Olima siempre ha estado alentándote ¿cuál sería tu mensaje Susan? tengo un corazón agradecido con todas las personas que me han podido desde un principio no desde ahorita desde un principio me han podido apoyar este triunfo no es solamente mío este triunfo le pertenece a todas las personas que apoyaron que me desvelaron para votar que soñaron que rogaron por mí muchísimas gracias simplemente soy una cantante que les quiere siempre quiere siempre estar en el escenario para entregarles mi corazón a través de una canción y este triunfo es de ustedes ¿qué se viene para ti Susan Ochoac? muchos proyectos muchas metas por cumplir aún pero primero ir por cada ciudad de mi país para que me puedan conocer más presentarles mi primer disco que se titula La dueña soy yo que tiene composiciones mías y que a partir de este viernes también va a estar en todas las plataformas digitales así que estén atentos chicos que me siguen apoyando que me siguen queriendo hay esa canción y todo mi disco completo en todas las plataformas digitales para todos ustedes ¿y cuál es el primer concierto que vas a brindar después de? bueno voy a estar en Cusco el 29 de marzo en Arequipa voy a estar el 30 de marzo y pronto estaré por mi pueblo hermoso querido Patapo el lugar donde me vio nacer para mi gente de TVO Lima siempre gracias por todo su apoyo y su cariño un beso bien fuerte de parte de su amiga Susan Ochoa arriba Perú bueno amigos ha llegado el momento de culminar y esperamos que les haya gustado el microprograma así es no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y continuar informándose en nuestra web TVOLima.com con nosotros será hasta la próxima chao chau